¡Vaya día! ¿Visteis a esos secuaces cuando Jetpack hacía como... ...con su ventilador? Y ellos estaban en plan... Popfish, deja ya la gaseosa. ¡Ni hablar! ¡Es lo que me mantiene a Tano! ¡Me encanta! Además, me da poderes. ¿Sabéis quiénes tienen unos poderes increíbles? Los gigantes. Ya, y el Yeti vive en la nieve. Venga ya, los gigantes son sólo un mito. No, son reales, son espectaculares y enormes. ¿En serio? Así que los gigantes son enormes. Fíjate bien en mi mueca sarcástica. Ríete todo lo que quieras, pero me han dicho que pueden incluso lanzar grandes rocas. ¿Puedes coger una piedra enorme y lanzarla como una piña? ¿No? Pues los gigantes lo hacen como si nada. Hay leyendas que dicen que pueden agujerear el suelo a puñetazos. Qué locura, ¿no? Ahora el suelo... ¡Bum! Ahora hay un agujero. Hay una vez que son tan fuertes que pueden mover islas. En plan... ¡Una isla! No pasa nada. Voy a acercarlo un poco. No hay problema, como soy un gigante. Si son tan reales, ¿dónde están? Probablemente con los unicornios al final del arco iris. Hola, qué grande. No creeréis en los unicornios, Bertha. Es enorme. Eso es ridículo. Esto no me lo esperaba. Voy a dejar de beber gaseosa. Me encanta tener razón. Vamos. Se acabó la fiesta. Esto no me gusta. Nosotros nos ocuparemos de esto. ¡Manos de la obra! ¡Adelante! ¿Ahora qué pasa? Son más grandes. Son más fuertes. Son más bestias. Presentamos Skylanders Giants. Con más de 40 personajes nuevos y otra alucinante aventura. ¡Choca esos cinco! ¡Ay! ¿Quién me mandaría?